Hola a todos. Hoy, nos adentramos en el mundo de un medicamento llamado Golimumab, comúnmente conocido por su nombre comercial, Simponi. Como todas nuestras discusiones, esto tiene fines educativos. Si tiene preguntas o inquietudes relacionadas con la salud, siempre consulte a un profesional médico. Descripción. Simponi, o Golimumab, es un medicamento utilizado para aliviar los síntomas de ciertos trastornos autoinmunes. Estas condiciones surgen cuando el sistema inmunológico ataca por error partes sanas del cuerpo, lo que provoca dolor, hinchazón y daño. Simponi se prescribe para Artritis reumatoide en adultos, a menudo en combinación con metotrexato. Espondilitis anquilosante en adultos. Artritis oriásica en adultos, ya sea sola o junto con metotrexato. Colitis ulcerosa, especialmente cuando otros tratamientos han demostrado ser ineficaces o intolerables. Simponi también puede administrarse con medicamentos esteroides para controlar y mantener los síntomas de la colitis ulcerosa y mejorar la apariencia del revestimiento del intestino grueso durante una colonoscopía. Es importante destacar que la seguridad y eficacia de Simponi en niños menores de 18 años no han sido establecidas. Advertencias. Simponi afecta el sistema inmunológico, lo que puede hacer que las personas sean más susceptibles a infecciones, incluidas las graves o incluso mortales. Si experimenta síntomas como fiebre, escalofríos, dolores, cansancio, tos, llagas en la piel, diarrea o una sensación de ardor al orinar, es fundamental contactar a su médico de inmediato. También existe un riesgo de reactivación de condiciones como la tuberculosis o la hepatitis B si las ha tenido en el pasado. Algunos usuarios, especialmente adolescentes y jóvenes, han desarrollado un tipo raro y de rápido crecimiento de linfoma, cáncer, que puede ser fatal. Antes de tomar este medicamento. Antes de comenzar Simponi, asegúrese de no ser alérgico al caucho o látex. Informe a su médico si ha tenido. Infecciones activas o crónicas. Trastornos neuromusculares como esclerosis múltiple o síndrome de Guillain-Barré. Cáncer o linfoma. Insuficiencia cardíaca congestiva. Psoriasis. Exposición a la tuberculosis o viajes recientes a áreas donde ciertas infecciones son prevalentes. Las personas embarazadas o que planean un embarazo deben discutir los posibles riesgos con su proveedor de atención médica. Si ha tomado Simponi durante el embarazo, informe al médico de su bebé, ya que podría afectar el calendario de vacunación del bebé durante los primeros seis meses de vida. También es esencial consultar a su médico si está amamantando mientras usa Simponi. Dosis. Siempre siga las instrucciones de su médico al usar Simponi. La dosis típica para adultos con artritis oriásica es de 50 mg por vía subcutánea una vez al mes. Para la colitis ulcerosa, la dosis inicial es de 200 mg por vía subcutánea en la semana cero, seguida de 100 mg en la semana dos, y luego 100 mg cada cuatro semanas. Para la artritis reumatoide y la espondilitis anquilosante, la dosis habitual es de 50 mg por vía subcutánea una vez al mes. Siempre asegúrese de tomar la dosis correcta y nunca altere su dosificación sin consultar a su proveedor de atención médica. Efectos secundarios. Como todos los medicamentos, Simponi puede tener efectos secundarios. Los comunes incluyen síntomas de resfriado, pruebas de función hepática anormales, alta presión arterial, erupción cutánea, recuentos bajos de células sanguíneas y dolor o hinchazón en el lugar de la inyección. Los efectos secundarios más graves pueden incluir infecciones, crecimientos cutáneos, cambios en la visión, problemas cardíacos, problemas hepáticos, síntomas de lupus y signos de psoriasis. Si experimenta algún síntoma inusual, es esencial consultar a su médico. Interacciones. Simponi podría interactuar con otros medicamentos. Es crucial informar a su médico sobre todos los medicamentos, suplementos y productos Herbels que está tomando actualmente. Notablemente, evite usar Simponi si también está tomando Abatacept o Anaquimra. Evitar. Mientras esté en Simponi, evite recibir vacunas vivas como MMR, Routtevaires, Tifoidea, Fiebre Amarilla, Varicela y Culebrilla, ya que existe un riesgo de desarrollar una infección grave. Preguntas frecuentes. Muchos se preguntan sobre las restricciones de edad para Simponi. Actualmente, su seguridad y eficacia en individuos menores de 18 años no están bien establecidas. Siempre es mejor consultar con un proveedor de atención médica para cualquier consulta específica relacionada con este medicamento. Cierre. Eso concluye nuestro resumen de Simponi. Recuerde, esta información tiene como objetivo educar y no debe reemplazar el consejo médico profesional. Siempre consulte con un proveedor de atención médica para cualquier pregunta o inquietud. Gracias por sintonizar. Gracias. 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 Gracias.